Una noticia que preocupa sobre todo a padres con hijos adolescentes, Policía Municipal de Pamplona ha asistido este fin de semana a tres chicas de 14 años que se encontraban semi-inconscientes y caídas en la vía pública debido al consumo de alcohol. En uno de los casos se hizo cargo un familiar y las otras dos tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al servicio de pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra.